Vale, vamos a ver este video de Fatbrox o Gapo que sacó la película de Street Fighter, es una obra maestra a la comedia, lo cual es curioso porque es una película de acción, pero bueno. Pide de todo en Uber Eats. ¿Y un amigo con barco? Pide casi casi de todo. Si hay un juego que puedo decir que fue mi infancia, es el país del simio mariconazo. ¿Como por qué? ¿Por qué o qué? Es verdad, Donkey Kong era de los pocos juegos que yo y mi hermana teníamos en... No, o sea, vale, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Puedo decir que fue mi infancia? Es el país del simio mariconazo. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa parte? En la Super NES, junto a ese estaba Kirby Dream Land 3 y nuestra elección del día de hoy, Street Fighter 2. Dios, ¿cuántas horas me la pasaba jugando esto? Y perdiendo, porque bueno, siempre fui malo en este tipo de juegos, pero aún con mi personaje hecho verga, me levantaba de nuevo para decir... No oí la campana. Solo, ya saben, para que me papeen de nuevo, pero aún así lo disfrutaba. Es aquí en este juego donde personajes como Ryu, Chun-Li y Ken se volvieron icónicos para la comunidad gamer. Ahora, no estoy muy enterado del lore y por qué Ken pasó de ser un artista marcial a un vagabundo. Si no mal tengo entendido, en el modo historia de la cinemática te dan a entender que Ken Master fue estafado o algo así engañado y le robaron la fortuna. Su esposa lo dejó, no ve a su hijo y pues bueno, ya ves, ¿no? Pero hey, esa es la magia de descubrir la historia. Lamentablemente, así como le pasó a Doom, Street Fighter tampoco se salvó de ser llevado a la pantalla grande. Con una adaptación que, no voy a mentir, me gustó mucho. Ya no quiero ser bueno, Rox. Quiero ser un villano. Tranquilos, bajen las armas. Street Fighter la película para nada te vende la historia del juego ni algo parecido. Así que sí puedo entender que a mucha gente, sobre todo a fans de esta franquicia, no les gustó. Pero si lo vemos como una parodia cómica, es que es un cague de risa. Mientras que gran parte de la peli de Doom me dejó con sueño, aquí de la nada Bison tiene una foto de él como payaso, Vega hace poggers y con partes que más parece una película de Call of Duty que de Street Fighter. Además de que el cast siempre me pareció muy curioso, Gile es el mismísimo. Un actor de películas de acción muy conocido en este ámbito y también conocido por no dejar de abrirse de piernas en su cine. Presumido. ¿No entiendo cómo a este sujeto, no? Presumido, literalmente yo soy fan de Kirby desde que era un feto. ¿A poco sí, Tiling? ¿A poco sí? ¿A poco sí, Tiling? ...preción testicular, pero no solo él, sino también presentando a Kylie Minogue como Kami. Y ustedes posiblemente me dirán, ¿quién? Esa no es Kami. Esa no es Kami. Ni se le acerca un 5% a Kami. Es Kylie. Pero es literalmente la mujer que, muchos años después de esta cinta, cantaría el temón de... Sí, yo sé saber quién es. Y con la participación de Raúl Julia, que al inicio no sabía si era chico o chica, pero de ahí descubrí que también es un actor reconocido y la única razón por la cual aceptó el papel de Bison era porque a sus hijos les gustaba Street Fighter. Bison, dictador tiempo completo y padre del año part-time. Y aunque no lo crean, la película fue un éxito comercial, logrando ganar tres veces su costo de producción. Sí, no es nada fiel al material original, volviéndose una reimaginación americana en todo sentido, que tal vez en su día fue una burla Street Fighter, pero con el pasar del tiempo siento que se puede ver con humor y ponernos a pensar qué carajos estaba pasando para hacer una película tan bizarra de un juego muy bueno. Pero hey, ya les dije. Mi hoyo se está expandiendo. Mi hoyo de creatividad. También queriendo hablar de ese tipo de películas. Yo no juzgo, Gapo. Yo no juzgo. Así que prepárense, porque el día de hoy les narraré la increíble historia de... ¡Sanclobandam! ¡Street Fighter, jefe! Digo, Street Fighter. Y como para mí es horrible como película de acción, pero increíble como comedia. Es un pequeño adelanto. Te aviso. Es fuerte. Ojalá las películas de antes de videojuegos sean rehechas, animación o algo. Pero ahora bien hechas. A ver, creo que hay como unas tres películas... De... O sea, hay unas tres películas de... de Street Fighter animado. Otra cosa es que... Otra cosa es que nadie las vea. Ahora que me doy cuenta... Ahora que me doy cuenta, Agapa se hizo de los malvados. A ver, salen aquí en el fondo, pero ya ni siquiera en los créditos los pones. Bueno, sale uno, porque no sale Agapa Nigga o algo así que creo que era. No sé. En el sureste asiático, en la nación de Shandalu, ha ocurrido una guerra civil entre el dictador y antagonista de esta película, M. Bison, y una fuerza militar al mando del coronel William F. Guy. Nuestra película comienza con Chun-Li, que en este universo es reportera, haciéndonos un resumen de todo lo que ya les dije. Mientras que Bison está en su Bison Cueva con un montón de rehenes que, bueno, para nada trata bonito y pide una recompensa de 20 millones de dólares para soltar los vivos. Pero como los lanza al pozo, estoy seguro que la mitad ya se le murió en el proceso de la transacción. Y mientras Bison está doblando algunos cuellos, llega... Digo, Gael, para declararle la guerra y mostrarle... ¿Sus músculos? Oh, yo creo que Bison puede tener la idea equivocada. Ah, pero qué hojasos, hermano, eh. La cosa es que Bison descubre que tiene a un amigo de Gael como rehén, Carlos Blanca. Un segundo, Blanca, esto y esto son lo mismo, pero antes... Lo peor de todo es que... El mejor amigo de... De... El mejor amigo... El mejor amigo de... Fua, de este güey... Es otro, no Blanca, sino otro. Antes de seguir quejándome, Bison lo manda al laboratorio para experimentar con él. Lamentablemente, Gael no pudo rastrear la señal de su base y le dice a Chun-Li que es una inútil, haciéndolo creer que no le gustan las mujeres. Pero Cami responde... Mientras tanto, en el otro lado del mundo... Un peruano y un hombre enmascarado conocido como Vega están peleando en una jaula mientras llega un asiático y un americano que al inicio no sabía quién demonios eran hasta que literalmente los llaman Ken y Ryu. Ah, yes. Porque si me ponen este dúo con este otro dúo, lo único que puedo decir es son la misma imagen. La cosa es que... Más o menos. ¡Ya lo reaccionó! ¡Ya reaccioné al video de Chris Boy! Ken y Ryu aquí están contrabandeando armas a Víctor Sagat que es en esta película un vendedor de armas. Pero terminan siendo descubiertos que las armas que le iban a vender a Sagat no eran más que juguetes y para salir de esta situación comienzan a pelear. Lo cual, genial. Se llama Street Fighter, un juego de peleas. Yo vine aquí a ver gente madrearse, pero la pelea no dura mucho hasta que los capturan. Mientras tanto, en la Bison Cueva Bison quiere crear el soldado definitivo y usará a Blanca para hacer este experimento destruyendo su cuerpo tanto física como mentalmente. Y claro que sí porque para que se vuelva loco le pone Así volverías a cualquier hombre insano. Volviendo a los amigos Ryu A Sagat no se le ocurrió mejor idea que poner a uno de ellos a pelear contra su mejor luchador Vega y esta parte Dios, esta parte debería ser tensa y de acción. Vega no era rubio. Y en realidad es una comedia porque Vega en vez de dar miedo por ser un asesino de la jaula es un showman y la gente lo ama al punto que hace un monkey flip. ¿Por qué? No más porque sí pero... ¿Y por qué no? Cuando le sacan la camisa Ryu porque al parecer es regla pelear con los pezones afuera una fan al ver lo macizo que estaba bota el cartel de te amo Vega y Vega hace... Bota el cartel de te amo Vega Ay, por amor a Dios y Vega hace un Poggers No es joder en un momento pensé que una fan iba a botar espuma por la boca de lo emocionado que estaban y pareciera que se iban a venir un montón de escenas de combate pero Gile entra de la nada tipo respeto la privacidad del torneo pero reafirmo mi autoridad entrando con mi Terrenator de Patorama y arrestando a todos y así Ah bueno y amenaza con un misil comienzan las aventuras de Ryu y Ken en la cárcel donde los secuaces de Sagat los hostigan hasta el mismo Vega que tuvo un curso de manualidades y se hizo unas garras él mismo o sea las garras de Vega son icónicas de su diseño pero que haya agarrado tres palos y tres garfios un domingo en la noche para tallarlos y usarlos en un combate es lo que me mata de risa en eso Gile que los estaba viendo se da cuenta lo peor de todo es que me imagino al wey en el taller los militares y policía viendo como se está quedando su arma y diciendo guau de seguro será para abrir una lata o algo así cuenta que pues bueno saben pelear y decide tener una conversación con ellos en la cual no se ven muy cooperativos pero al parecer traman algo así cuando están a punto de transportar a los rehenes a una cárcel más segura nuestro dúo logra robar las llaves y también ayudan a Sagat porque él les puede dar una salida y así comienza el motín robándose el camión pero obviamente nuestro héroe de la patria Gile no lo va a permitir y ah bueno bueno un personaje menos de la nada Chun-Li nos muestra su poder asiático metiendo un dispositivo en el camión a su vez llegando ah bueno nos muestra su poder pero por qué rueda por qué rueda por qué rueda o sea de la nada rueda de la nada rueda por qué asiático cometiendo un dispositivo en el camión a su vez llegando los médicos para salvar a Gile ¿qué? ah bueno Gile se murió mientras el mundo perdía al héroe más flexible Bison estaba haciendo su monólogo donde quiere crear Bisonópolis una ciudad con su nombre y donde él será el emperador es que ¿cómo demonios quieren que me lo tome en serio a este hombre que quiere ponerle a su ciudad Bisonópolis bueno Eggman le quiere construir su Eggmanlandia o algo así así que bueno na 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 tremendo pero de ahí se entera por las noticias que su archienemigo Gile ha muerto lo cual no lo pone feliz porque él quería hacerse un 1v1 no items en Aram no sé ustedes pero este tipo me encanta y ahora cuando me pregunten dónde vivo diré Bisonópolis porque Bisonópolis es un sentimiento la cosa es que Bison hace otro discurso tan bueno que hace llorar a Zangief es que a ver es que Zangief siempre ha sido una persona muy muy de corazón de pollo es muy sensible Zangief oh si esta cara define bien toda la película mientras tanto Chun-Li está junto a Honda si este es Honda y Balrog que bueno este si se parece bueno más o menos es porque soy negro ah bueno buscando la señal del camión en el que escapó Ryu y Ken porque al parecer este grupo no eran simples reporteros sino algo más así Chun-Li se disfraza de ninja y comienza a jugar Metal Gear no siendo detectada por nadie hasta llegar a la morgue donde salía la señal y bueno estaba el cuerpo de Gael y en ese momento si ganamos me saltaré en tu cara ah así es Gael revivió al parecer si todo había sido planeado por Gael que Ken le disparara justo donde tenía un cartón pegado con dos bolsas de ketchup y fingir su muerte ¿por qué? ¿cómo fue Gronk? no sé Isma magia cinematográfica no pienso que sea por la magia del cine así se lleva a Chun-Li para ser interrogada pero Chun-Li al menos déjame terminar pero Chun-Li ¿sabes qué es lo peor de todo? es que toda Kami ahí Kami es una de las rivales de Chun-Li ay por amor a Kami ay ay ¿cómo masacraron a mi linda muchacha? ¿cómo la masacraron? ¿cómo la masacraron? hey al menos déjame terminar de narrar ¿no? Dios esta gente ya no respeta saliéndose con la suya y moviéndole un poco el miembro a Gael ¿ves eso? ¿viste eso? se me paro tantito ¿viste eso? así se me levanto tantito la cosa es que esta vez sí por la magia del cine Chun-Li y sus amigos están disfrazados en un circo para acercarse a Bison quien estaba con Zagat ya que le andaba traficando armas Ken y Ryu también estaban ahí de infiltrados pero a Ken se le mueve también el chilito por Chun-Li ah bueno pero ¿es la última Coca-Cola del desierto la Julie ¿o qué? ¿qué es la última Coca-Cola que hay? y la persigue ¿solo para qué? ah no mentira solo lo noquean la mejor parte es cuando Bison le paga a Zagat y le paga con Bison Dólares el man está tan confiado de ganar la guerra que imprimió dinero con su cara cada minuto que pasa en esta peli tengo a Bison más arriba obviamente Zagat no le gustó o sea le pagaron con dinero del monopolio la cosa es que se arma la grande entre el grupo de Bison y Zagat mientras que Chun-Li les explica que son del mismo bando y que su plan es explotar las armas y la verdad no entiendo por qué los vuelve a mandar adentro para distraerlos pero funciona aunque bueno no sé si funciona tan bien porque literalmente les dicen que están enviando un camión a su tienda no muy inteligente de su parte lo peor es que todo el mundo se queda parado y Zangif dice la cosa más inteligente que debería decirse en estos momentos quick change the channel ay el que está al lado ¿qué? ¿qué dijo este? ¿qué dijo este? ¿cómo se lo queda mirando el otro? momentos quick change the channel ¿cómo se lo queda mirando el otro? hola Krik hola Wazwa esta parte me encantó porque vamos a ver la increíble mentalidad de Zangif él ve que el camión de explosivos está en un televisor entonces si cambias de canal el camión desaparece la cosa es que el camión igual se tarda un poco en llegar logrando hacer que todo el mundo evacue y luego pasamos a una transición super rara donde un satélite nos dice que capturaron a Chun-Li y los demás para hacer rápidamente el salto a la guaría de Bison y bueno todo lo que pasó antes estaba off cámara hermoso y pensarán que estamos entrando al arco final pero aún ni llegamos a la mitad de la peli río y Ken se infiltran en las tropas de Bison mientras que a nuestro hola Luis otro trío los llevan a hacer te perdiste el video de Grif Boy el video de Zelda y cositas más cositas menos lo que no entiendo es por qué Chun-Li está molesta con los pibes si ella fue la que les dijo que los distrayera y pues me imagino que algo pasó fuera de cámaras pero nunca lo sabremos la cosa es que quiero creer que rastrearon la señal de Ken o Chun-Li y ahora Gael sabe dónde está la base de Bison y llevará su grupo a dar el gran asalto mientras que Honda y Balrock están siendo torturados Ken y Ryu finalmente tienen sus propias ropas y con me estás jodiendo que el canon de sus ropas aquí son los trajes de Bison la cosa es que ya están a punto de dar el gran ataque pero llega alguien de la presidencia creo diciéndoles que van a catar las órdenes de Bison y les darán bueno me equivoqué en realidad son 20 billones de dólares Bisonopolis cada vez más cerca a lo que Gael responde campeándolo y aún yendo en contra de sus superiores tomando la iniciativa para ir a atacar a la Bison Cueva ya saben porque como buen americano armas y libertad son las dos palabras que motivan a todo soldado bueno y de la nada pasamos a Bison encima de un caballo que tú creías que la miniatura era meme Bison dio una foto de él como Napoleón cruzando los Alpes joder esto sí es cine la cosa es que Bison se llevó a su cuarto a Chun-Li y la vista pero ¿cómo qué? es la última Coca-Cola estar cogida te cura de una enfermedad te da más años de vida o sea bueno pero en serio ¿qué? es la última Coca-Cola del desierto tan buena está existió de China ¿no es un poco racista bro? o sea yo soy peruano ¿qué pasa si me raptas? ¿me vas a poner un chullo y un poncho? pues sí la cosa es que mientras Bison se cambia Chun-Li le explica que Bison fue el culpable de la muerte de su padre en una de sus conquistas fue Vega pero bueno y por eso ella está buscando venganza a lo que Bison responde o sea sí fue M. Bison y que o sea Vega M. Bison le dio las órdenes a Vega y Vega eliminó al papá de de Chun-Li pero bueno vale 50 a 50 mientras que Ryu y Ken fueron a salvar a Balrog y Honda pero estos ya se habían liberado la cosa es que Chun-Li sigue hablando pero Bison comienza a poner música sexosa lo mejor de esta parte es que de la nada ves como Chun-Li pone una cara de desconcertada y era porque Bison también tiene una foto de él como fan de Silkson mira tú desde el 94 seguían esperando que saliera el juego y aquí Bison se vuelve machista porque le dice que ella es débil porque es mujer pero era bueno hermano era otra época era otra época era otra época lo que justo Chun-Li quería que piense y comienzan los putazos pero justo cuando le va a ganar esta se distrae porque la llaman what the fuck haciendo que Bison escape a su cuarto de pánico y lo duerma con un gas de verdad este tipo tiene de todo mientras tanto vemos al profesor con un blanca ya más parecido al del videojuego el cual sigue con su el doctor cambia las imágenes por suave besame siempre trae paz haciendo que su medidor de bondad comience a crecer mientras tanto Gael y su equipo se están infiltrando por el río pero al final los logran encontrar y así Bison se da cuenta que Gael seguía vivo y no le deja más opción que activar el modo gamer porque tiene minas en el río que solo las puede controlar por una palanca de arcade que también tiene el fondo de la selección de este bueno tenían que meter una referencia a los juegos o sea ya que la película se alejó tanto de los juegos una contra de referencia tuvo que tener ¿no? Stage de Street Fighter 2 uff referencia y así comienza el momento gamer al final Bison le atina pero Gael Cammy y su amigo Random ya habían salido del barco pero en ese momento el guardia se da cuenta de lo que estaba haciendo el doctor y en el forcejeo Blanca despierta y lo salva porque bueno me imagino que la mitad de su bondad tiene más fuerza que la mitad de su maldad Gael se termina infiltrando por una entrada oculta que justo encontró y al salir se encuentra con el mismísimo Blanca que en realidad estaba a punto de acabar con su sufrimiento o sea quien amaría algo gordo y verde o espera un segundo pero la cosa es que el doctor lo protege aún así en la planta de arriba el contador de Bison llegó a cero y después de ver que no le depositaron los 20 billones de dólares hace lo que todo dictador haría en ese momento así es sacrificar a los rehenes con Blanca pero de su cápsula no sale Blanca sino Gael haciendo un Sonic Boom o sea bueno yo sé que ese no es el Sonic Boom pero nunca hace un Sonic Boom así que tenía que poner bueno hermano tampoco he visto a Ken y a Ryu hacían un Shoryuken Hadouken así que bueno la cosa es que aquí se liberan todos y pues en los próximos 5 minutos no hay mucho Street of Fighter hay más y así comienzan a pasar muchas cosas random en poco tiempo Honda no sé en qué momento se pintó los ojos pero este se enfrenta a Sangif Ryu y Ken van a salvar a los rehenes Gael está en su modo Rambo y Chun-Li y Balrog también ayudarán a escapar a los que faltan la cosa es que Bison se da cuenta que todo le salió mal lo que no entiendo es por qué Balrog está del lado de lo bueno si él es malo pero confía que su grupo quedará unido con otro discurso que nadie escucha porque su compa se va de ahí así llegan el único personaje con cabeza en esta es el único personaje con cabeza quedará unido con otro discurso que nadie escucha es el único con cabeza en esta película es el único con cabeza hermano porque su compa se va de ahí así llegan todos los militares y en ese momento Ken duda y quiere escapar pero Ryu con lo puro que es aún quiere mantener su promesa y se separan en eso Gael es atrapado por todos los guardias de Bison y no le queda hacer más que la gran todos ustedes contra mi solo y al inicio piensa que va a ganar con su cuchillito pero todo su ejército ya estaba detrás aún así Bison justo lo estaba esperando y así ambos bandos deciden no atacar para tener el enfrentamiento final así y Honda y Zangief caen en un hueco tipo luego luego por una cámara se ven que están peleando en Bisonopolis con sonidos de Godzilla y Kong ay como amo esta peli la cosa es que Bison y Gael se comienzan a enfrentar y como ya usé el tema de Gael ahora usaré el tema de Gael versión cumbia la cosa es que Gael termina pateando a Bison y electrocutándolo hasta la muerte comen todas sus películas y bueno comienza a hablar por radio para preguntar cómo está la situación pero lo que él no se veía venir bueno nadie es que Bison tiene un plan de contingencia para auto revivirse aunque más parece que le crecen tetas mientras que su secuaz afroamericano se roba todo el tesoro de este que tenía en su cuarto para que más y déjame adivinar son otra vez dinero imprimido con su cara tarde llegue Ken y por una cámara se dé cuenta que Sagat y Vega le están tendiendo una trampa a Ryu aún así mientras este trata de enfrentarse al problema Bison despierta y usa sus poderes mágicos para vencer a Gael y de la nada activa el modo creativo y comienza a levitar esto pasa también en los juegos ¿verdad? ahora poderes telequinécticos por alguna razón Gael comienza a perder contra Bison táctico cuando en realidad sus ataques solo vienen de un lugar y se ve bastante sencillo esquivar pero bueno me imagino que es por el bien de la trama Ryu también está sufriendo pero en realidad es un 2 vs 1 que si ya vi el video de Gris cuando ya lo madrearon lo suficiente aparece Ken para jugar a la pelota son estas partes que me dan tanta risa porque me quita de lo serio que puede estar siendo una pelea la cosa es que terminan ganando pero Gael la tiene más difícil hasta que ya sabes se le ocurre lanzar una patada una patada tan fuerte que saca a Bison volando y ahora sí electrocutándolo hasta la muerte los muchachos rescatan a los rehenes toda la Bison cueva está a punto de explotar y Honda se despide de Sangif porque pues no quiere morir a lo que su amigo ladrón le dice Sangif siempre fuimos los malos claramente su cerebro no lo puede no me digas que creía que eran los huevos en serio creía que eran los huevos ay por amor adiós Sangif es una cosa en esta película Sangif es una cosa procesar así que le pregunta por qué le servía si era tan malo porque pagaba buen punto ay no el huey era el pasante el huey era el pasante sin sueldo el huey era el pasante sin sueldo oh mames pobre Sangif ay huey como me duele la cara de tanto reírme huey como me duele la cara ay este 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 Sangif es una cosa pero bien bárbara es una cosa pero bien bárbara ay por amor a dios mi cara así cuando las cosas se veían muy crudas Sangif se cambia de bando y ayuda a escapar a todos Gael se quiere llevar a blanca pero este no desea volver en su forma actual y quien carajo eres tu a ver el monje deja de ver un rato no jodas es Dalsim el doctor en que momento se calvió y explotó su ropa pero bueno ellos escapan por su lado la cosa es que todo el mundo se va menos Gael que sería como la tercera vez que muere en esta peli Sagat escapa con el amigo afroamericano y terminan abriendo el botín de Bison para darse cuenta que bueno solo tenía te lo dije Bison tolares que hey no los hace ricos pero seguro ganarán en la partida de Monopoly y como ya sabrán la cosa era obvia Gael vive y sale una vez más para encontrarse con todos así todo el mundo celebra y termina con la pose más épica que el mundo de los videojuegos de peli la única referencia en este juego películas nos puede dar no porque en la escena poscréditos al parecer Bison está vivo y regresará para la secuela que bueno nunca llegó también me imagino que debido a que Raúl Julia murió dos meses antes de que se publicara la cinta en los cines algo triste porque fuera de todas bromas actuó muy bien en esta película si Bison era tipo Eggman aquí pero eso es lo que le hacía muy especial aún así como dije esta película claramente no respeta nada del canon de Street Fighter como que agarra sus personajes y a veces los hace ver cómicos aún cuando las cosas son serias dentro de todo a mí se me parece entretenida algo así como Trolls 2 que es tan mala que se vuelve buena Street Fighter del 94 es básicamente un meme que si la ves para saber cosas de Street Fighter seguro la odiarás pero si la ves como una parodia bueno puede ser más interesante y te sorprendería que hay más pelis de Street Fighter pero si le gustó este video háganmelo saber en los comentarios porque genuinamente le gusta este Street Fighter pero si le gustó este video hay por amor a Dios hay por amor a Dios ni siquiera un pulgar arriba ni siquiera un pulgar arriba sabe poner bien el pobre háganmelo saber en los comentarios porque genuinamente me gusta hablar de este tipo de cosas ay hermano hermano es tan inocente que me da ternura o sea el güey está mamadísimo y todo eso pero es tan inocente que es como que vos lo ves y es decir ay ternurita ay me da ternura ya chau